Aprovechar los guantes para tratarles a piberde a algunos que hayan cumplido en el mes de junio. ¿Hay alguno? Sí. A ver. ¿Se ven? ¿Otro? Sí. Todos los meses. Todos los meses. Cada vez hemos seguido una tortilla en forma de la carita del chalpe. ¿No? No, ya. ¿No? A ver. A ver. A ver. ¡No quiero. Fíjese. A ver, un compañero de ruso. ¿Dónde el cumpleaños? ¿Dónde el cumpleaños? El cumpleaños. El cumpleaños de junio. ¿Toma? ¡Toma! Ya no importa para ahí, ni importa. ¡Mira, mira! ¡Ya! ¡Qué bien! ¡Bien! 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 ¡Siéntate, siéntate! Le dé la cara, voltealo para acá. ¡Ya! ¡Siéntate, Tomás! ¡Muy bien! ¡Mira, Tomás! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira, mira! Ya, entonces vamos a comenzar para cantarle a donde se quede Tomás. 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 Tomás iba ahí. ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! Te deseamos a ti Y aquí la mamá sople Y ahora vamos a compartir la torta con su churpe Y pueden hacer una cortita por aquí ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿A dónde le han preparado esa torta con su churpe? Nosotros lo preparamos ¿Es a la comida de perro o cinco? Sí, para perro Pero es este natural ¿Cómo se llama tu perrita? Nutella ¿Está rico? ¿Quién? ¿Quién? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es desconfiado, ¿es el Brandon? El Brandon no quiere, mira No quiere comer, o sea no come con ella La mora, así es, come esta piedra Agarra, agárra nuestras Isabel jajaja ¿Dale un pedacito más a la churpe? Yo dale e le echame, ya eh, pánate silencio jajaja Анд jalur Fácil ieri jajaja Vens jajaja oye, ¿кон quien pasó? Es qué pasa? ¡vison ys ¡Suscríbete! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no.